Buenos Días Continuamos con más del programa La mañana de este Buenos Días Nicaragua Este jueves y que bueno que usted nos pueda estar acompañando Porque hoy vamos a hablar un tema muy interesante Ya me hicieron reír, es increíble Vamos a hablar de algo muy bueno Y sobre todo el hecho de poder conocerse uno Y tener un autoestima adecuado Sabiendo el valor que tiene como persona Es por eso que vamos a platicar con nuestro estimado Giovanni Vina, psicólogo El cual nos habla acerca de la importancia del autoconocimiento Para el autoestima Mi estimado Giovanni, buenos días y bienvenido Un gusto que esté por acá Gracias, muy buenos días Para mí siempre es un placer también Y sí, el autoconocimiento La importancia del autoconocimiento para el autoestima Porque cuando hablamos de autoconocimiento Hablamos de conocimiento de uno mismo Yo siempre digo Que ahora conocemos mejor Nuestro teléfono celular que a nosotros mismos O sea, si le preguntas a una persona Sobre un modelo, sobre su teléfono Te voy a hablar de las capacidades De la memoria, de la RAM De la de almacenamiento De la cámara Y todas las especificaciones que tiene Pero cuando se trata Y esto lo veo siempre en consulta Como psicólogo Cuando se trata de hablar de uno mismo ¿Quién es su voz? Lo más que podemos decir muchas veces Después de dudar mucho Es hablar de nuestra edad Nuestra nacionalidad El sexo Pero no tenemos el conocimiento necesario De nosotros mismos Para poder llegar a valorarnos Y esto es tan importante Porque como decíamos antes No podemos valorar lo que no conocemos Y el primer objeto de conocimiento Deberíamos de ser nosotros mismos El primer punto en donde deberíamos de empezar A escudriñar Debería ser en nosotros mismos Como el punto de partida Para luego poder interactuar De una manera más sana Tanto con nosotros mismos Como la relación intrapersonal Que es la relación con nosotros mismos Y luego una relación interpersonal O sea con otras personas De una manera sana Muy bien, bueno, interesante Lo que estás mencionando Porque la Organización Mundial de la Salud Y también diferentes organismos Que trabajan con la salud mental Hablan de la importancia De poder intervisar En conocerse uno Y en conocer cuáles son las Pues el famoso FOA La fortaleza Las oportunidades Las debilidades Las amenazas que tenés Como ser humano Y específicamente No en aspectos De tu entorno Sino en conocerte vos mismo Cuáles son esas fortalezas Que tenés Mentales De emociones Cuáles son esas oportunidades Que tenés Para poder mejorar Esos aspectos Que te hacen sentir mal Cuáles son esas debilidades Que obviamente en su momento Puede pasar Y que mentalmente Y emocionalmente Te golpean Y cuáles son esas amenazas Que vos sentís Que en vez de ayudarte A crecer A mejorar Obviamente te perjudican Y te afectan Muchas veces Que hemos platicado Con vos Vos has hecho Bastante hincapié En el que Para tener Un buen autoestima Tenés que tener Un amor propio O sea Aquí no tiene que ver Lo material Aquí no tiene que ver Tus amistades Aquí no tiene que ver Tu trabajo Aquí no tiene que ver Tu color de piel Tu religión Aquí tiene que ver Que te amés Vos De manera Intachable Y que podás Obviamente Apreciarte ¿Cómo empezamos a hacer eso? ¿En qué momento La gente se tiene que dar cuenta Para dejarte Criticarte Vos mismo De autosabotearte Porque muchos Hacen eso Y por eso No tienen esa persona Para poder tener Esa confianza Esa autoestima Correcto Bien Creo que partiríamos Justamente Del punto Que estábamos abordando hoy Autoconocimiento Por ejemplo ¿Por qué nosotros A quiénes son esas personas A quienes más amamos A quienes más valoramos Porque a veces Es mejor Lo podemos entender mejor A través de otras personas ¿No? Entonces Digo La persona a quien yo más amo A quien yo más valoro No es la persona Que tiene menos defectos No es la persona Que es la más hermosa Es generalmente La persona más cercana a mí Esa persona A quien yo más conozco Y la conozco O sea He llegado a la aceptación O sea No a partir del hecho De que porque es la mejor persona Sino porque He llegado a tener un contacto Continuo Con esa persona He llegado a aceptarla A partir de De ese conocimiento De esa persona Como un todo Esa misma Esa misma dinámica Es la que debe llegar A suceder con uno mismo O sea En la medida en que yo me conozco Que yo Miro hacia mí mismo Elaboro Como usted decía Mi foda ¿No? Ya Y a partir de ello Voy identificándome Con esa Con esa primera persona Que soy yo A partir de esa identificación Yo puedo comenzar A valorarme Como decía usted Ya no Por el hecho De si soy Quien tiene las mejores cualidades O los peores defectos Sino Por el hecho De que he desarrollado Una relación Con uno mismo Y para ello Se requiere Ciertas técnicas Incluso Como la meditación Por ejemplo A través de la meditación A través del estudio De mí mismo Escribir sobre mí La elaboración de mi foda Me ayuda a Identificarme Como un individuo Que más allá De sus características O de lo bueno O lo malo Que puede ser muy subjetivo Es alguien A quien he llegado A conocer Y he llegado A aceptar Y luego Lo interesante Es que Una vez que yo He llegado A conocerme Entonces Estoy en condición De poder también Crecer O sea No podemos Hablando incluso De las debilidades Si yo no reconozco Mis debilidades Nunca las voy a llegar A superar Yo no puedo superar No puedo superar Una debilidad No reconocida Como tampoco Puedo explotar Un potencial No identificado Entonces Esa es la importancia De que cuando yo Identifico Me identifico Como un todo Sin negarme Porque a veces Está como ese aspecto De nosotros Que Que nunca Exploramos Siempre Nos Presentamos A nosotros mismos O ante los demás A veces Como una persona Quizás Sociable Cariñosa Siempre alegre Pero en ocasiones Estamos negando Ese otro aspecto Que quizás Está en nosotros Lo que llamaba Un especialista Carl Jung La sombra del ser Y él decía También tenemos Que hacer las paces Con la sombra Del ser Con ese aspecto Que quizás No nos hace sentir Orgullosos Pero que Cuando lo aceptamos Comenzamos entonces A crecer Y ya no hace Tanto daño Sino que Comenzamos a A generar Un cambio Y a sentirnos Más Más agradecidos Incluso Con nosotros mismos Como un todo Es interesante Lo que estás mencionando Porque vos decías Como yo voy a A la persona Que más amo Obviamente Tiene que ser Por algo Aquello En cual yo tengo Empatía Por algo Que tengo afinidad Pero es increíble Porque la persona Que se supone Que si vos te amás Y tenés amor propio Vas a tener Un buen autoestima Se supone que Entonces Tomando esa frase Y tomando esa parte Esa palabra Si vos no te amás Mucho menos Que puedas demostrar Amor a otra persona Porque vos no te estás Considerando Vos no te estás Amando Vos no te estás Apoyando Elogiando Buscando la manera De cómo superarte Que tengas Un autoestima adecuado Que sepas Que obviamente Hay situaciones Que pueden hacerte Que Triste Apesarado Temeroso Angustia Pero son momentos No quedarte En ese lugar No quedarte En esa situación Y porque Muchos se quedan Y obviamente Porque no tienen Esa autoestima Que les permite El poder Decir Yo puedo Yo lo voy a lograr Y cae mucho En la autocomiseración Cae mucho En el señalamiento En el señalamiento Cae mucho En la autocrítica En la autodestrucción Entonces vos decís Ahorita Que importante es De que primero Te conozcas Para poder Obviamente Caminar Y hacer esos pasos Para mejorar Y lo estamos tomando Esto es de las personas Que viven Esta situación Que caen En depresión Que caen En soledad Que caen En encierro Porque no tienen Esa fortaleza Para poder Superar ciertas Batallas Que pueden estar Librando Porque no tienen Esa fortaleza Exactamente Hay un especialista Walter Rizzo Muy reconocido De él Y él Escribe un libro Que se llama Enamórate de ti Y dentro de los Pilares que él Menciona De la autoestima Está Él menciona Algunos Y está El autoconocimiento El autoconcepto Y la autopercepción Por ejemplo Luego está La autoeficacia Pero quedándonos Con el aspecto De el autoconocimiento El autoconcepto Y la autopercepción Cómo yo me conceptualizo Cómo yo me veo Es de los Dos primeros Dos primeros Pilares que él Menciona Justamente porque De ahí es donde Yo parto O sea Generalmente Partimos del conocimiento Del mundo externo Y luego vamos Hacia nosotros De hecho A veces nunca llegamos Nos quedamos siempre afuera ¿No? Tememos Ir Hacia nosotros mismos Y esto sucede Incluso con Dios Cuando nosotros estudiamos Por ejemplo Las escrituras Entre más conocemos Las cualidades Por ejemplo En el caso de los cristianos Entre más conocemos Las cualidades de Cristo Más podemos llegar a amarlo Y en ese sentido Nosotros también Podemos irnos sintiendo Más identificados Con él Oye En el primer mandamiento Nos quedamos todos Amarás a Dios Sobre todas las cosas Y te probamos como a ti mismo Exactamente Si no te amás Como vas a amar a tu prójimo Entonces tenés que ver Desde ahí nos pasamos Y mencionaba Algo interesante también Usted Y que era el hecho De que cuando nosotros ¿Por qué muchas personas Se quedan ahí Encerradas A veces en la amargura En la irritabilidad Como proyectando Esto le llamamos proyección Es un mecanismo de defensa Y es cuando yo Tengo aspectos de mí mismo Que no he superado Que no he aceptado Yo los veo en los demás Y es como Como decimos siempre Rechazo en los demás Lo que estoy proyectando Si una persona Por ejemplo Orgullosa Yo que lo que voy a hacer Generalmente Me va a incomodar Mucho más Si yo mismo Soy orgulloso ¿Por qué? Porque estoy proyectando Es como si la otra persona De pronto funciona Como mi espejo Veo en esa otra persona Lo que estoy negando en mí Y entonces lo rechazo Porque no lo quiero encontrar No lo quiero ver Vivir en un estado de alerta En un estado De estar pendiente De que si te van a hacer algo Voy inmediatamente Reaccionar y actuar Y lamentablemente Todo no permite vivir Por eso mi estimado Giovanni ¿Cómo se pueden contactar Con vos Nuestros clientes Si quieren tener una guía Una cita Y quieren obviamente Poder platicar con vos Acerca de este tema ¿Dónde estás atendiendo? ¿Cómo se pueden contactar? Me pueden contactar Al 8850 8183 8850 8183 Y siempre pues Para poder Aportar de alguna manera A la salud mental Y con gusto De poder participar Acá en el canal también No, te agradecemos siempre Un gusto y un placer Tenerte por acá Y que nos traigan estos temas Que son de mucho interés Y valor para la sociedad Y además El que puedan implementar En su día a día Para cambiar situaciones O circunstancias Que pueden tener usted Desde la parte emocional Desde la salud mental Y implementarlo Para poder cambiar Un saludo a nuestros amigos Telegentes de León Están al pendiente Ahí mi estimado Larry Ruiz Que en dos y toda su familia Un gran abrazo Siempre para ellos Se les quieren mucho Oigan, muchas gracias Por esa fiel atención A la revista Buenos Días Nicaragua Nos vamos a una pausa Venimos con más del programa Reconocimientos Denuncias, quejas y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba canal12nic Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni